Música Adiós, mi hija querida y dueña de mi corazón Adiós para siempre Desciendo al sepulcro Convencido que he sido el marido más fiel Y que va más satisfecho de su esposa a la eternidad Adiós, tu general Gerardo Barrios Este día conmemoramos el 153 aniversario Del fallecimiento del capitán general Gerardo Barrios Brillante militar y político salvadoreño En la parte económica promovió el cultivo del café en todo el país También en el ámbito de la educación Trajo mucho desarrollo a nuestro país Promovió la Universidad de El Salvador Separó la iglesia de la educación Construyó las primeras normales en nuestro país Todo eso le ha valido que se hayan construido Y se hayan nominado muchas instituciones Como universidades, como institutos Como plazas en todo el país Si no recordamos la historia No nos damos cuenta de que eso fue producto también De un esfuerzo logístico De una visión estratégica Del general Gerardo Barrios De querer conectar el oriente del país con la capital En ese momento que no solamente representaba la capital política Sino que la capital económica En resumen, ¿qué nos corresponde a la nueva generación? Lo que nos permite es emular el esfuerzo Del capitán general Gerardo Barrios De no quedarnos en el status quo Sino que de tomar acciones Desde el poder Que beneficien a la gente Y que perduren de por vida Muchas gracias a todos y a todas Gracias a todos